Tres datos que debes saber sobre la votación en acera. Dato 1. La votación en acera brinda asistencia física a personas que no pueden ingresar al lugar de votación por diferentes factores, como edad o discapacidad física o mental. Tiene una condición médica que lo pone en mayor riesgo de contraer COVID-19. No debe usar una máscara debido a una condición o discapacidad médica o de comportamiento, y o están experimentando síntomas de COVID-19. Dato 2. La Junta Estatal de Elecciones permite que un votante pueda emitir su voto mientras está en un vehículo fuera de lugar de votación, siempre y cuando firmen una declaración jurada afirmando que no pueden ingresar por los motivos ya mencionados. Dato 3. Para acceder a la información sobre los detalles de la votación en la acera en un lugar de votación específico o sitio de votación anticipada, se puede obtener de la Junta Electoral del Condado respectivo del sitio. Recuerda, decide bien e infórmate. Es una campaña de JMProTV.